La cámara C300 de Canon es una cámara que tiene un cuerpo muy alto, donde el lente queda montado en una posición horizontal bien alta. Entonces se necesita, para montarla, una caja como esta, que es de la compañía Genos, que es GMB-CCP. Mi nombre es Al Vázquez y ahora se las voy a presentar. Este tipo de base es diseñada especialmente para este tipo de cámara. ¿Por qué? Porque los tubos que se usan, si se mueven hacia enfrente para montar un lente o para montar un Mac Box, están en la parte de abajo de la placa. Entonces todo queda horizontal y es específicamente para la Canon C300, para las cámaras como la RED y otro tipo de cámaras que tienen un cuerpo alto y el lente queda alargado horizontalmente. En la parte de abajo es muy fácil ponerle una placa para montarla en un tripo o para montarla, si se la quiere poner en el hombro, se la puede montar en el hombro igual. Y es muy fácil llevarla del hombro a sentarla en un tripo donde ya se le montarían otros accesorios. Otra cosa muy conveniente es que de ambos lados está llena de agujeros donde fácilmente se le puede montar un brazo como este para colgar una luz, para colgar una grabadora o cualquier accesorio que se le quiera poner. Otra de las cosas que más me gusta es que como la construcción de este Box Play está tan bien hecha, todo está tan bien puesto, cuando se sientan en el tripo ya se sienten sólidas, se sienten súper sólidas. Y hoy en día cada vez es más necesario este tipo de herramientas para las filmaciones, las necesitamos cada día más. No se puede hacer sin ello, porque cada día la filmación se hace con menos gente. No es como antes que salían 10 personas a filmar algo y dicen, no, ahora van una persona, dos personas y tienen que hacer el trabajo completo. Entonces es importantísimo tener todas las herramientas necesarias para poder hacer el trabajo y esta es una de ellas. También viene preparada para alargar los tubos y ya con los tubos largos se puede añadir en la parte de adelante y en la parte de atrás. O sea que en la parte de adelante se le pone el soporte acá para el lente, en la parte de atrás se puede poner una batería, se la puede poner en el hombro y la cámara queda sentada aquí paralelamente. Ya viene con dos tornillos que son especiales para la parte de abajo de la C300 de una cámara DSLR como la Canon 5D, la 60D. La variedad de cámaras que se puede montar es infinita y cada día esto se usa más porque es muy conveniente. Dos tornillos laterales le permiten fácilmente, incluso con la cámara montada, mover la tubería hacia delante y hacia atrás. Estos son tubos de 15 milímetros que se usan estándar en la industria para montar todo tipo de accesorios. Otra cosa muy interesante y me gusta, esto también se puede usar como un Quick Release Play sin tener que usar uno de otra compañía, porque en la parte de atrás uno zafa esto fácilmente y esto se saca. Se puede llevar la cámara montada en esto y si necesitas regresar rápido y ponerla de vuelta, pues todo esto se hace muy fácil, todo entra en su lugar y es muy conveniente. La construcción es muy sólida, muy sólida y lo que más me gusta es que no pesa nada. Y para hoy en día, para lo moderno, para este tipo de cámaras que, por lo que yo veo, todas tienen la C100, la C300, la C500, las cámaras RED, todas tienen este tipo de cuerpo alto, entonces el lente hay que estabilizarlo en una posición horizontal muy interesante y este tipo de herramienta va a ser muy necesaria para cada vez que quiera salir a filmar. Así que yo la verdad es que se las recomiendo.